¿Qué tal? Aquí estamos con una canción ahora de Los Tigres del Norte titulada Rosita de Olivo Una de las canciones más populares de ellos, si no me equivoco Bueno, aunque tienen muchísimas populares Pero esta es una de que la mayoría de la gente que conoce Los Tigres del Norte Reconocería esta canción Está en el tono de Re mayor para el saxofón Dos sostenidos y recordamos los sostenidos en esta escala son Fa y Do La canción está bastante simple Vamos a empezar por escucharla Voy a tocarla junto con la pista una vez Para que escuches que en realidad sí es lo que está tocando el saxofón Y luego ya te explico cómo va cada una de las partes de la canción Aquí vamos Otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está la melodía Y de ahí vamos a empezar para que te vayas aprendiendo de una vez parte por parte Y no tengas que regresar el video si es que necesitas nada más esta parte Para empezar lo que hace el saxofón es esto Bastante simple Las notas son Re, Fa, Sol, Fa, Re, Fa Con la llave de octava Nada más está usando esas notas Re, Fa, Sol, Fa, Re, Fa Una vez más Eso es lo que sigue Lo que sigue Las notas son La, Do, La, Fa, Mi Y recordemos que Do y Fa van sostenidos dentro de esta escala Y ahora sí Lo que sigue es Es Mi, La, La, Sol, Si, La Mi, La, La, Sol, Si, La Y la última parte de esto es Fa, Si, Fa, Mi, Re Fa, Si, Fa, Mi, Re Fa, Si, Fa, Mi, Re Esa es la primera parte de la melodía Todo junto Ya en contextos Escuchará así Fa, Si, Fa, Mi, Re Eso sería lo primero Ya en la próxima sección Que cambie un poquito de ritmo Pa, ra, 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 ra Pa, ra, ra, ra Las notas son las siguientes La primera línea es Re, Fa, Sol, Fa, Re Re, Fa, Sol, Fa, Re Lo siguiente es Fa, La, Sol, Fa, Mi Fa, La, Sol, Fa, Mi Y lo que sigue es Mi, La, Do, Do, Si, La Mi, La, Do, Do, Si, La Mi, la, do, do, si, la Y lo último es Sol, fa, sol, mi, re Sol, fa, sol, mi, re Y esa es la melodía Ahora, toda esa parte en contexto sería Y la melodía junto con eso Digo, la melodía completa sería entonces Digo, la melodía completa Y esa es toda la melodía Ya después de eso, pues ya nada más sigue la letra Y en el próximo video te puedo enseñar ya los adornos Y qué más lleva después de cada verso O de cada estrofa, por decirlo de alguna manera En esta canción, rítmicamente y melódicamente Pues es muy sencilla En lo que a lo mejor En lo que a lo mejor se te hace un poco más difícil sería entonces En los adornos, porque lleva algunos adornos como Que tienes que ponerle mucha atención a la parte rítmica Para que puedas acentuarlas bien Pero en el próximo video, para que no se nos acabe el tiempo en este Te puedo mostrar ya los adornos que lleva esta canción ¡Gracias!